¡Qué bueno que en esta casa no hay nada de asaltantes y cosas malas! ¡Asistente! ¿Qué quieres, señorita? ¿Quieres una limonada? ¿Qué, señorita? No hay agua simple. ¿Cómo que no hay agua de limonada? ¡Ay, ya está bien! ¿Cómo? ¡Inútil! ¡Ay, qué chistoso eres! ¡Ay! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Qué me tocó! ¡Ah! ¿Qué pasó, jeja? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Andrés? ¡Esos son los cortes como chistes! ¡Ahí está, el ladrón! ¡Ay, buu! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Ay! ¡Ah, jefa! ¡Ok, trámelo para acá!